Una denuncia penal en contra de las autoridades del Consejo Distrital por la alteración deliberada desde el punto de vista del cómputo de esta elección para que quede el mensaje del Estado de Puebla y a todas las autoridades de ese Instituto Estatal Electoral que cuando alguien cometa un delito como este no va a quedar en pulmón. También iremos a la Contralería Interna del Instituto Estatal Electoral y a la Fiscalía Especial de Derechos Electorales para que se investigue a punto, porque esto no proviene de un error numérico ni de un error de captura, sino que con precisión quirúrgica alteraron el resultado de tres casillas que movían 300 votos de esta elección. Esto no es casualidad ni es error. Y en ese sentido también que al candidato perdedor evodio, creo que se llama Los Santos, pero ese yo aquí que más bien se acerca más a lo contrario, a Los Santos, pues que también se investigue su probable participación porque, pues, si lo alteraron los del Instituto allá en Barrio, pues es porque alguien se los pidió, ni modos que se lo alteraran. Entonces, sé que a lo mejor es una posición beligerante, sé que a lo mejor no es lo que la gente esperaría de la humanidad, de llevar la buena relación con el Instituto, pero tampoco lo vamos a hacer.